Un terminal de buses con mejores condiciones es lo que vecinos de Hualpín, en la comuna de Teodoro Schmid, solicitaron por mucho tiempo y hoy se podrá concretar gracias a la firma de fondos que realizó el gobierno regional. El proyecto contempla la reestructuración del actual terminal para convertirlo en un lugar más ameno para sus habitantes. Se necesitaba bastante porque hay mucha gente que cuenta con este servicio, tanto del sector urbano, como lo decía antes, como también del sector rural. Pasan personas de otras comunas también por este terminal, así que era necesario. Creo que es un gran avance y que podemos seguir avanzando con muchos proyectos que están en carpeta en este momento también. Dios quiera que estos proyectos se concreten, como decía, y puedan ser en beneficio de nuestra comuna y de nuestros pueblos y de nuestras comunidades rurales. Porque es un elemento tan importante de conectividad, es un terminal bueno, bien presentado, limpio. El proyecto podrá beneficiar a más de 4.000 habitantes que en su mayoría pertenecen a zonas rurales y que hacen uso de este servicio diariamente. La nueva estructura de 412 metros cuadrados contará con nuevos espacios de uso público, como baños, salas de espera y administración. Esta es una zona principalmente rural y los terminales de buses aquí son principalmente para la gente campesina. Así que qué bueno que podamos tener la oportunidad de invertir de acá, que vamos a tener la oportunidad de dar más dignidad, porque evidentemente va a ser un terminal nuevo, como el que tenemos ahora, que va a tener custodia, baños, locales comerciales. Y va a ser un lugar cerrado, que es muy importante porque acá las condiciones son complicadas. Desde el gobierno regional indicaron que se trata de una obra que tiene un rol social y de conectividad para la comuna. Una obra que para nosotros como gobierno regional son más de 1.200 millones de pesos, pero que tiene un rol social que es importante, que cumple con un rol social y también de conectividad, que para nosotros es muy importante. Por un lado aquí llega toda la gente del mundo rural, que después se desplaza a Temuco, a Teoro Schmid, a Freire o a otras localidades, que tenemos que tenerlas con mejores condiciones, con baños en buen estado, con una custodia que esté a nivel de lo que la gente requiere de nuestro campo y de nuestro mundo rural. La firma del gobierno regional fue por más de 1.200 millones de pesos para el proyecto, que ahora deberá ser ratificado en el Pleno del Consejo Regional. Gracias.